Hola, muy buenas a todos. Estamos hoy en un nuevo episodio de Namben vs Riky Rex en World Rise Championship 7. ¿Qué tal Riky Rex? Muy bien. Vamos a jugar la etapa que estáis viendo en pantalla, Viana do Castelo del Rally de Portugal, la etapa especial de 100% de grava y 6 km con 26 km, si no me equivoco. 5 km no pone en medio, 5 km con 36 km. En el menú pone a veces diferente a este. Bueno, pues nos guiamos siempre por lo que pone aquí, pero supongo que es lo más realista. ¿Qué tronco, eh? Los dos hemos hecho más o menos lo mismo. Y bueno, las etapas del Rally de Portugal están bastante guays, eh. Bueno, en general todas las de este juego están en el año pasado. Por no decir todas, ¿no? Que hay algunas que hay una gran diferencia. Las de Portugal, por ejemplo, se da para muchas semanas. El año pasado era muy cutre. Creo que a veces todo el rato barranco y poco más. A un lado. Y no me acuerdo mucho más. Pero seguro que bosque es una vía. Al final te vas acostumbrando a los matches de este juego, porque los primeros días parecían super fuertes y ahora ya... O sea, se notan, pero no te parece que sea tan fuerte. Ya se controla. Sí. Pero Bob es por eso. Te he visto. Ahí cruzarte de la tienda. Que ha muerto todo el peso, Javier. ¡Te lo juro! ¡No! ¿Qué dices, tío? Vale, ahora me voy. Venga, vamos, leche. Voy a dejar el paso. No. 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 Venga. No. 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 No, no. No, no. Ya te veo Si ha ido Si pensabas que este palo estaba dentro No fuera Joder Hay una curva de 90 grados Que de rapa es un montón Yo creo que es esa Tío Que hay agua o que joder Creo que cambia el tipo de negra Porque ahora estoy deslizándome mucho más Y lo confirmo Yo no sé dónde estoy A raíz de aquí No sé No sé No voy a volver a ver nada Pensaba que la meta estaba más lejos O se veía carretera al fondo Pues nada, creo que he ganado yo esta etapa del día Bueno, has entrado muchísimo más rápido que yo Eso sí Pues nada, victoria para mí en esta etapa Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis que podéis dejar like si es así Que ha ayudado muchísimo con el canal Y con esta serie Y suscribiros si no lo estáis Para no perder los próximos vídeos Hasta la próxima